Oye, una cosa, ¿me puedes explicar qué significa detonar o detonada? Bueno, ya estamos metiéndonos en otro... ¿Por qué? ¿Por qué? No te puedo explicar. Sí, 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 explícamelo, hombre. Claro. Para, para, para un poco. Conño, explícamelo igual que yo... ¡Para! Pero para porque te estás metiendo en un quilombo, para. Para que te voy a mandar el... Ya sé lo que significa. Che, paren, paren, que la voy a mandar al frente con algo. Cuando empiezo a conocerla, yo la con... O sea, yo a ella no la conocía. Y me dijo que me vio en los SESLAND. Entonces la conozco, qué sé yo. Y me dice... Yo en la velada voy por virus. Entonces yo me quedo y digo... That's not right. That, that's not like that. That's not like that. Piola la piba, piola. La conocé, mala leche. ¿Quieres que vaya con virus? Voy a ir con virus, entonces. ¿Quieres que vaya con virus? Andá con tu novio, a mí no me importa. ¿Qué? A mí no importa. Vale, vale. Ah, bueno, y ahora encima tengo novio de puta madre, que no lo encontraba. Yo te dije, es que tenía el corazón dividido. Y eso no es mentira. Yo en mi primer vídeo de YouTube que subí con 12 años, dije que yo me abrí el canal por virus. Porque era mi ídolo desde pequeña. Entonces el año pasado le apoyé máximo para que pudiese ganar, perdió. Y este año no te conocía en persona y digo, bueno, voy con virus. Pero las cosas cambian. O sea que vas conmigo ahora. ¿Por qué me... El aire. ¿Qué hace calor? ¿Ya sabéis qué momo no quiere venir a Sevilla? Es un rajado de los cojones. Dice, no, es que me aso de calor, es que hace mucho calor. Hace sí, y yo también estoy viviendo aquí. Y te lo he dicho. ¿Qué? Yo voy a ir a la velada y una de las razones es para verte en la velada. Porque si no me interesase la gente que boxeara, no iba. Pero voy a ir. Y una de las razones es para verte a ti. Tú no vas a venir a Sevilla porque hace calor. Ah. Ah. Vale. Vale, vale. No, no, no. Que tengo un outfit increíble para ir a la velada y momo no viene. Ah. Vale, vale. Porque hace calor en Sevilla. Ah. Y quiere que hagamos stream juntos. Bueno. Amarilla, estás amonestado. ¿Habéis hecho ese TikTok? ¿Habéis hecho ese TikTok? Hola también, burlado. ¿Habéis hecho ese TikTok de... Amarilla. Amarilla, estás amonestado. A la próxima... A la... A la próxima roja. Expulsado. Fuera de la cancha.